Último bloque de Helmet TV por Fox Sport 3 de esta semana y volvemos al durísimo enduro de Ucupacha en Ecuador. Esto era ya el segundo día en plena montaña. Observen cómo caían las piedras y vamos al momento alpinestars racing. Esta bajada increíble de más de 800 metros. Ahí lo tenemos a Bernie Hidalgo saludando. También venía Didier Gautier, el mexicano, un gran piloto con solo 17 años, llamado a ser una de las futuras estrellas de este deporte extremo. Aquí estamos con la cámara de Drift On Board, mostrando los diferentes sectores. Les voy comentando que solamente 17 pilotos pudieron terminar este desafío. Dos en la categoría pro, que fue el ganador Graham Jarvis y en la segunda posición Melchor Faja. Terminaban también Juan Esteban Reyes de Colombia, pero al faltarle un control iba a ser desclasificado. Mientras tanto Bernie Hidalgo y Didier Gautier terminaban el recorrido, pero fuera de lugar, por lo cual no clasificaban. Aquí íbamos transportados en el Terex de Kawasaki de Ecuador a los mandos de Sebastián Nogales y llegábamos a este Chaquinian, como se denomina en idioma quechua. Esta trocha, esta trepada tan difícil para todos los pilotos. Como le decíamos, la dureza, solamente 17 iban a terminar. La clave fue el piso, ya estaremos escuchando al Sable Zavala, el mexicano que lamentablemente rompía su moto a solamente 15 kilómetros del final. Y por supuesto estaremos visitándolo en México. Un saludo para él, para su mujer Yoyo, que realmente son muy buena onda, gente de primera y que por supuesto aman este deporte. Aquí llegaba a este punto de control Graham Jarvis y se dirigía hacia el Chaquinian del oleoducto, uno de los puntos más duros, donde muchos pilotos terminaron descompuestos y solo un par de ellos pudieron superarlos. Estar a la altura, toda la carrera se corrió entre 2.500 y 3.100 metros de altura. Ese era el Sable Zavala con su Hussaber, iba a encarar el oleoducto, pero lamentablemente, como les decíamos, no iba a poder terminar. Quien venía liderando, Chris Birch, el neozelandés, se caía por un barranco y su KTM quedaba a unos 15 metros tirados. Como ustedes pueden ver en estas imágenes grabadas con su propio celular, venía bajando por ese sendero. Luego le prestaban esta moto de trial, pero ya quedaría excluido, ya que el reglamento no permitía reengancharse con otra moto. Realmente, Ucupacha no parece tan extremo, pero les puedo asegurar que por el piso y por todo, mientras nos saludaba el equipo de Kawasaki, es realmente la carrera más extrema del enduro latinoamericano. Aquí llegaba uno de los expertos, Dávalos, en este punto se dividía la ruta para los expertos y los profesionales, se veía el cansancio y ahora escuchamos a Wilson Malo que nos comenta cómo se siente esta competencia. Y ahora la gente se cansó, tenía un puto de ayudar y se hizo unos huecasos y fue... Sí, había gritos. Más que nada, estás subiendo bien y hay unas gradas, saltas la grada y va... Quedas por ahí. Así nos comentaba Wilson Malo después de su abandono en ese sector del oleoducto, aquí llegaba Didier Gotier junto a Berni Hidalgo, que iban a estar tirando juntos, como les decíamos, llegaban fuera de tiempo, pero vale destacar el esfuerzo que hicieron estos dos pilotos para complementar el recorrido. Comenzaban a trepar hacia el oleoducto y les comento que la categoría es experto. Solo seis pilotos llegaron, fue triunfo de Juan Chérez sobre una moto de trial, segundo quedaba el argentino Sebastián Mendizábal, tercero iba a ser Raúl Dávalos, cuarto Dani Yacom, quinto Diego Reyes y sexta posición para Cristian Cuenca. En novatos el vencedor era Diego Naranjo, también sobre una moto de trial, segundo Santiago Jatiba, tercero Walter Ramírez, cuarto Damián Yacom, quinto Xavier Jaramillo, sexto Roberto Garrido, séptimo Fausto Vasco, octavo Cami Reynoso y noveno Cristian Yepes. Ahora escuchamos las declaraciones de Melchor Faja, también de Juan Chérez y Juan Esteban Reyes sobre este durísimo Enduro Extremo. El terreno este es muy difícil, se deshace todo, la verdad es que cuesta cogerle el tacto, pero nada, muy contento. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, gracias. ¿Cómo estuvo la carrera? Fuertaza, nunca me imaginé que iba a ser así. Ya unos tramos, unos tres tramos ya me sentaba, no sé de dónde sacaba fuerzas y seguía. Antes había planos, otra vez bajaba, seguía. Y así. Felicitaciones. El terreno tiene su granito y esta para mí es el tipo de terreno, la altura, que también uno se descansa un pelín más, pero bueno, en España la verdad es que es todo mucho más húmedo, más piedra, es muy diferente, cada una pero tiene su punto bonito. Bueno, ¿en algún momento estuviste pegado a Graham? Sí, en algún sitio lo veía, pero bueno, aquí ver a alguien es como ver a Dios, porque hasta no llegas a él. ¿Qué tal el ritmo de Graham Jarvis? Bueno, altísimo como siempre, él está un paso, dos o tres por encima, a menos de mí, pero bueno, poder verlo para mí ya era mucho. El aplauso para la humildad de este piloto, Menchor Pacas, muy querido Menchor. Bueno, respondió la moto, ¿no? Sí, solo que en los arenales, la llanta como es diseñada para el río, en la arena se quedaba muchísimo, me costó bastante trabajo, pero en los single track iba bastante bien. La bajada, qué bestia, cómo bajan. Demasiado. O sea, yo vengo de downhill y bajo bastante rápido, pero estos bajaban bien rápido. Bueno, ¿con quién te topaste por ahí? Con Javis, dos veces, una me metió, me juteó. Venga, todo bien. Y el de otra, en... ¿Qué te dijo, quita? Sí, algo así, Menchor. Y otra en la bajada con el español, qué bestia, que ahí debió bajar. Y también nos perdimos juntos y luego subimos un tramo juntos también. Pero muy bien, la moto se postó excelente. Esteban Reyes, de Colombia. Ahí está. ¿De tercero? ¡Eh! Colombia. No, vomité, vomité en esa subida. Uy. Puta, muy duro. Puta, no se imaginan, era como correr de aquí para arriba. Pero era... Así escuchábamos a Juan Esteban Reyes, que quedaba desclasificado por la falta de un control. Este era Sebastián Mendizábal, el argentino que quedaba segundo en experto junto a sus hijos. Y ahora escuchamos a Jesús Zabal. Bueno, tercero y la moto dijo basta. ¿Qué pasó? Nos faltó un poquito de planeación, traer unos filtros de aire extras y más refrigerante. Creo que por eso el motor ya dijo basta. Igualmente vos hiciste el año pasado, cambió completamente esta carrera, ¿no? Cambió mucho, el terreno era muy diferente. Aparte este año estaba mucho más larga la pista y mucho más complicada. Mentalmente todos los fanáticos cuando se dicen duro extremo piensan en Hetzberg, en muchas piedras. Y sin embargo, Kupacha es muy extremo y a simple vista no parece tanto. Pero el piso es un definitivo en esto, ¿no? Sí, no sé, como dices, no parece tanto, pero está bien complicado conseguir tracción porque es muy arenoso. Y no avanzas casi nada. Bueno, a prepararse ya terminó tu calendario de este año, ¿no? Sí, pero al parecer este año ya terminamos. ¿Y el año que viene a repetir todas las extremas más famosas? Sí, vamos a tratar de ir a Rumania otra vez, a ver si se puede ir a Turquía, al City Sky y por supuesto Kupacha. Bueno Jesús, felicitaciones por esta gran temporada. Realmente es un orgullo que toda Latinoamérica te sigue porque conjuntamente con Homero se han vuelto los especialistas de las extremas. Así que felicitaciones por esta gran campaña. Gracias a ustedes y saludos. Nos vamos despidiendo. Felicitar a los organizadores Sebastián Cisneros y Andrés León, junto a su equipo de colaboradores. José el Negro Moscoso, a Bernardo Iturralde, Ernesto Valdivieso, el Chino Valdés. 25 personas que también colaboraron en todo el control de logística y seguridad. Y por supuesto a todo el equipo de Kupacha. Nos despedimos con la palabra de Carlos Herba, gerente de Kawasaki Ecuador. Hola, mi nombre es Carlos Herba, representante de la marca Kawasaki aquí en el Ecuador. Haber participado este año en Kupacha fue muy importante para nosotros, ya que probamos nuestros modelos KLX 450 y mejorando eso para los 2013. Se va terminando este programa de Helmet TV desde Ecuador. Les habíamos prometido muchísima acción. Kupacha no perdonó a casi nadie, solamente dos pilotos pudieron cumplir el recorrido de este, el enduro más extremo de Latinoamérica. Espero que hayan disfrutado como nosotros de toda esta tierra que voló, de todo este esfuerzo que hicieron los pilotos. Como siempre los invito a visitar nuestra página de internet www.helmet.tv.com donde todos los días estamos con la información de más de 20 países de Latinoamérica. Para los fanáticos de los videos pueden entrar a nuestro canal speedaction.tv y por supuesto también intercambiamos todo el fanatismo del motociclismo a través de Twitter en arroba gatomotos. Soy Gato Barberí, les agradezco su sintonía y los espero como siempre todas las semanas aquí en el Speed Channel con mucho más motociclismo. Chau, que la pasen muy bien. Chau, que la pasen muy bien.